No, no puede. Es que ni el día de lanzamiento, ni los días posteriores, tampoco. Toda la gente tenía prestigio. Dos, tres, cuatro. Tenían prestigio. No uno. Tenían más prestigio. Y en suerte teníamos prestigio uno. No. El uno ni... Es que lo pasamos muy rápido. Lo digo yo. Pero es que... Oh, tú sabes ese tío que saltó delante mía. Es que la mitad de la gente siempre... Siempre es generación uno, tío. ¿Más de la mitad? En cada partida. Estoy siguiendo, eh. Mira, mira. Piña ahí. Hola. Rebota ahí. El tío se va a sumar por aquí. Ah, no va a entrar. No va a entrar. ¿Viene? Me mata, tío. Hostia. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¡Ah! Está saltando encima mía. ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Yo buscándolo digo, ¿qué cojones? Porque estaba aquí y ahora no está. ¡Uy! ¡Ah, que soy yo! Mierda, me están tirando granada. Y te mataron. ¡Ah! Sí. Fue... Ya estaba matando a un tío cuando tal. Me dejó Broly con la leche. Soy yo. Que cuando me toca a mí es en el peor momento en el que me puede tocar, ¿sabes? Anda, mira. El tío está aquí. Venga, aguanta un poco que yo lo tengo. ¡No, tío! Se escondió. ¡Zorra! ¡Pero cómo me mata, tío! ¡Pero si estaba cubierto! ¡Pero! Yo lo estaba percibiendo. Una bala y te juro que lo hubiera matado más. Eso no fue así. Eso no fue así. En mi pantalla esa persona no estaba. Esa persona no estaba, joder. ¡Ay, qué guapo hizo el tío! Lástima que lo maté, pero... Le quedó muy, muy... ¡Purra! Disparándome con una pistola en salto en pared ahí, tirando. ¡Tot,ot,ot,ot! Yo paraíto hice más. ¡Soy yo! ¡Venga! ¡No me segundes! ¿A ver? ¿Tú? Me voy a alejar todo lo posible. ¡Estos son los blancos! A ver, voy a... ¡Pico! ¡Cuatro! ¡Pero! 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 No, no tengo a nadie. ¿Pero qué veo? Sí. Está entrando. Vale. ¿Se acerca alguien? ¡Ja! Y el tío viene a por mí. El de arriba está muerto. Y no hay nadie cerca a mí. Sí. Paz arriba hay un tío mío. ¡Ah! Lo dejé. Le toqué, tío. No le maté. Lo maté. Está eliminado. Baja esa bolsa. ¡Ay! ¡Oh! ¡Me atañé! ¡Atacadete arriba! ¡Me dejó! ¡Odete abajo! ¿Qué? Estaba disparando la Tesla y la Titán ahí. Haciendo el estudo. A ver, ¿no le eches la culpa al pobre Titán? ¡Yo padre! ¡Acá te roba ese tío, eh! ¡Eh! ¡La mierda que me está disparando a mí! ¡Esta es una averiaza! ¡Es mío y es mío! No ponía tu nombre. Ponía otro. ¿Por qué se le de la pantalla como si estuviera en el estudo? ¿O es así? En serio. Parece como que tengo Titán dentro de la zona del estudo. Esto no es normal. ¡Hala! Seguro que cuando te maten se te quita. ¡Chacho! ¡Crashing ha muerto! ¡Tío! ¡Se suicidó! ¡Madre mía! ¡Crashing! Es que no la matan. ¡Eso es yo otra vez! Tío. Tengo... ¡Hasta los dos pene! No te muevas, jodio, Titán. ¡Éstate quieto! ¡Aguanta, Sebel! ¿Tú sigues con Titán, no? ¡No! ¡Voy! ¡Voy! Una mala... ¡Hostia, que sitio más guapo! ¡No viene nadie! ¡Solo hay un Titán empujándome! ¡Ya está, ya! ¡Estaba enfriándome las puertas, tío! ¡Qué guapo! ¡Te sube un piloto, eh! ¡Cuidado! Vale, tranquilo que está aquí el piloto. Está aquí fuera. ¡Cuidado, mírame ahí! ¿A dónde? ¡No sé! ¡Mira aquí, está al lado mío! ¡No se subió, tío! Creo que es el piloto este. ¡Eh! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Qué guapo, tío! ¡Está ahí, tío! ¿Por qué te vas? Porque es este, el señalado. ¡Vale, venga! ¡Vamos con el señalado! ¡Tómalo! ¡Finisher! ¡A ver, joder! ¡Me mataron! ¡Qué espalda, tío! ¡El humo, normal! ¡A mí también! ¿El humo no era tuyo? ¡El humo no era mío! ¡Sacé al tío que estaba persiguiéndolo! ¡Aaah! ¡Lo maté! ¡Lo nada uno! ¡Lo nada dos! ¡Toma! ¡Tras! ¡Soy el siguiente y no tengo titán! ¡Y más! ¡Yo estoy pidiendo el mío ahí en medio de... ¡Ah! ¡Sómate! ¡Garden! ¡Hotia! ¡Me sube este! ¡Hazte! ¡Venga, garden! ¡No hay huevos! ¡Tía! ¡Me susto! ¡Se ve! ¡Vena, Miguel! ¿Dónde estás tú? ¡Estás matando a los titanes! ¡Estoy subido a la puta arriba! ¡A la puta arriba, tío! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Y eso ya te salió! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡¿Pero por Dios matarlo de una vez?! ¡Mierda! ¡Todo yo lo siento deteniendo! ¡Mierda! ¡No! ¡Digo! ¡Que maten al tío ese! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí habían dos pilotos! ¡Mierda! ¡He debajo de un titán! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¿Pero eres tú? ¡Otra vez, tío! ¡Ahí! ¡Ya no tienes titán, pobre! ¡Tú has matado! ¡No sé ni cómo! ¡Pero dirías que había puesto donde yo estaba! ¡Disparándote, atravesando! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Otra! ¡Titándole esta! ¡Listo! ¡Heper! ¡Amatid tu objetivo y proteged el nuestro! ¡Heper! 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 ¡Ah, mierda! ¡Espera! ¡Que el eliminado ha estado detrás! ¡Joder! ¡No voy a defenderlo! ¡Para ti, guapo! ¡Un frag! ¡Ya! ¡Ah, se cayó! ¡Caíte en la trapa! ¡Me da que era más sencilla! ¡Dios! ¡7-6, vamos! ¡Soy el objetivo! ¡El nuestro abatido! ¡Soy por aquí bien, tío! ¡Pero ahora la punta de la punta! ¡Ah, mira! ¡Hay uno! ¡Dale! ¡Soy el objetivo! ¡Dios, menos mal! ¡Pedí titán a tiempo! ¡Adiós! ¡Me acabo de aplastar! ¡Ah! ¡No! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Heper! ¡Heper! ¡Y tú a dónde te sube! ¡Pure piti-tach! ¡Pongo muro, eh! ¡Pah! ¡Boludo! ¡Piega con al lado! ¡Este es el garden! ¡Ah, no! ¡Aca! ¡Vamos, carajo! ¡Hala! ¡Ni algo! ¡Mira, no! ¡El tío está a la punta arriba, eh! ¡Cumple de daño! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Te pillé! ¡No la aplasté! ¡Oh, va! ¡Toma, atrás! ¡Cómete todas esas ganadas, por Dios! ¡Nueve siete, tío! ¡Atento! ¡Uh, espera! ¡Ah, está por aquí! ¡Moder! ¡Quita! ¡Tienes un tío en sí! ¡Ya no lo tienes! ¡Para aquí! ¡Muerto! ¡Se te fue! ¡Se te fue! ¡Turbió y bajó o qué! ¡No sé, no! Vale, sé dónde está, sé cómo contarlo. ¡Vamos! ¡Gracias, pero cuando está con esto, macho! ¡No, no, no! ¡Tío, las granadas están, no! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí, se llevó bien, bien ganado! ¡Bien, bien, bien ganado! ¡Bien, buen trabajo, equipo! ¡Me metí en fraje y empazo a la cara viendo saltar! ¡Qué, qué va con esta arma para el minapiloto! ¡Estoy yo aquí! ¡Estoy yo aquí! ¡Estoy aquí! ¡Qué va! ¡Esa arma es una patata, tío! ¡Lol! ¿Qué va a ese? ¿Por qué no salto para acá? ¡Nadie viene, tío! ¡Solo vino uno! ¡Míralo, míralo! ¡Este viene! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya le he rajado la cabeza a dos personas! ¡Joder! ¡Estoy aquí en modo romper también! ¡Mira, mira uno! ¡Fuera! ¿Lo mataste? ¡Chayo, chayo, chayo! ¡No, sí! ¡Queda uno en pie, eh! ¡Queda uno en pie todavía! ¡Supongo que esta vez están de subir o antes! ¡Pues a saber dónde está! ¡Está súper lejos! ¡Pues acabo! ¡Gran partida! ¡Un 3-2! ¡Y tú un día es 4!